Muchas gracias, muy buenas tardes. Aunque todavía no precisan el número de agentes que forman parte en este proyecto de seguridad en los hospitales, los involucrados confían en que se reducirán las agresiones contra los trabajadores de la salud. Esto con la integración de policías y militares pensionados. El Servicio Nacional de Salud precisó que cuentan con mil setecientos sesenta y cinco personas en todo el territorio nacional. Eiremos incorporando en los hospitales inmediatamente que han sido reportados la mayor cantidad de agresiones. Porque ustedes saben que hay hospitales que por sus características son propensos a agresiones. Por ejemplo, los hospitales traumatológicos. Vincular personas que puedan colaborar con nosotros en la seguridad pública de los hospitales de la República Dominicana. Así que yo pienso que este es un paso importantísimo, un paso de avance. Y qué más importante solución que garantizar que nuestros médicos, nuestras enfermeras, nuestros técnicos, nuestros camilleros, todo el personal de salud tenga un ambiente de trabajo tranquilo, seguro, protegido cuando vaya a atender a los pacientes. Según el presidente del Colegio Médico Dominicano, diciembre pasado registró un incremento de agresiones a los médicos. Pero nosotros esperamos que a partir del día de hoy las agresiones en los hospitales comiencen a disminuir con este esfuerzo. Yo sé, como saben ustedes también, que quizás estas agresiones no se eliminen un 100%, que todo es un proceso. Que esto que iniciamos es que mantenerlo, profundizarlo. Desde el gremio solicitarán que se legisle para que sean penalizadas estas agresiones. Es la información que tengo. Regreso contigo al estudio.